Leonardo Buñuel, siendo casi un niño, abandona Calanda, su pueblo natal, para cumplir el servicio militar. Lo termina en Cuba, donde se instala y hace fortuna. Cuando acabó la guerra de Cuba, se vino a España. Lo primero que pensó fue casarse. Se casó con la hija del posadero de Calanda, que era María Portolés, Cerezuela. 17 años tenía cuando se casó. Don Leonardo tenía 45 años. Buñuel la envió a un colegio, seis meses, a que se puliese un poco. Pasan el viaje de novios, en París, en el Hotel Gonsé. Allí es concebido Luis Buñuel. María Portolés tiene a Luis con 18 años. Después vendrán seis hijos más. El Buñuel adolescente adquiere conciencia de que su madre, una mujer joven y hermosa, que ama tierna e intensamente a su primogénito, está casada con un hombre mucho mayor que ella. Y eso le marca para toda la vida. Era el mayor de la casa y tenía debilidad a su madre por él. Probablemente por ello, Buñuel recrea constantemente, a lo largo de su carrera cinematográfica, el modelo de pareja que le ha tocado vivir en su hogar. Y no olvides que aún tengo dos cosas. ¿Te lo regalan? Mira, si vas a seguir así, vete de la mesa. Que no más de verte, se me quita el apetito. He dejado las pantuflas en el cuarto de baño. Llévalas a mi habitación. En cuanto se adobas, envalentona. Vuelven a salir las plumas. ¡Qué porquería! No pudiste tardar menos. ¿Qué dices? No, nada, nada. ¡Qué bien huele tu pelo! ¡Qué linda eres, paloma! Mi mamá fue criada de Don Pepe, el viejo. Siempre fue de buena gente con nosotros. Me mandaba a la escuela y... y me zumbaba si me portaba yo mal. Pero cuando estaba de buenas me daba dulces. Y hasta me dejaba oír el reloj ese de campanitas que tiene. Una vez dijeron que era mi papá. Tuve que romperle los cinco, dos o tres. Yo creo que si fuera mi papá... No me lo diría. No cree. ¡Que no me pegue! ¡Que no me pegue! Viendo a mi padre muerto, tenía una sensación de pena grande. Estaba muy emocionado, además. Y era muy trastornado por el alcohol. Y al mismo tiempo una gran sensación de... casi de felicidad. Una mezcla, un conflicto tremendo. Yo luchaba contra mi propia... mi propio sentimiento. Decía, no, puesto que le tengo cariño, debo estar tristísimo y nada más. Al mismo tiempo me sentía libre. Perdón. Perdón, señor. Devanta. Perdóneme, señor. Pero siento que si dejara de verlo, no sé lo que haría. ¿Qué buscas aquí a estas horas? Quería hablar con Susana, papá, y... ¿Y qué cosa importante tienes que decirle? ¿Y por qué tienes que forzar su puerta? Papá, no digas eso. ¡Contéstame! ¿Qué quieres decirle ocultándote en la noche como un ladrón? Eso es cosa mía. Ya nadie me importa en mis asuntos. ¿Se han vuelto loco? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿No me has llamado ladrón? No encuentro otra palabra mejor. Contesta. ¿Qué buscas aquí? Quiero a Susana. Y ni tú ni nadie podrá impedírmelo. Mañana mismo regresarás a México a tu escuela. El sueño es... Yo estoy en el agua. Y nado pacíficamente. Casi flotó, porque es muy danzano, como aceite. Tengo miedo, pero tiene una cierta plan volucuosida al mismo tiempo. Qué gusto. Qué miedo. Un gran silencio, todo inmóvil. Eso es la madre. Matío. Mi amor. Creo que me voy a caer. Ese oscuro objeto del deseo es la última película que rueda Luis Buñuel. La secuencia final la sitúa en París, en el pasaje de acceso al hotel en el que se alojan sus padres y en donde es concebido. Tal vez, Fernando Rey es el propio Luis Buñuel cogiendo del brazo a su madre. Eso explica la delectación y nostalgia con la que observa a esa costurera, que no es otra que la de Vermeer. La que aparece, en su primera película, un perro andaluz. La secuencia final la delectación y nostalgia con la que observa a esa costurera. La secuencia final la delectación y la de la necesidad. La secuencia final la delectación y la de la creación. ¡Gracias!